bienvenidos a la noche 3, vamos a continuar, estoy aquí con el señor Fox lo tengo altísimo, vosotros no lo veis, pero lo tengo altísimo tercera noche, mejor lo muteo mutealo, yo voy a decir lo que va a decir el hombre este, va a aparecer blanco y va a entrar por la ventana, para que se escuche mejor hablar por aquí cerca este hombre nos va a matar no, 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 por favor, por favor no me comáis el culo, por favor me quieren comer todo el culo la oficina está bonita, o sea, tiene eh, 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 aquí había un voy a poner pantallazo de esto, aquí había un puto origami, coño lo que tengo que estar atento es a este hijo de puta que además él no tiene lucecitas en los ojos, ¿no? así que no lo va a poder ver no, y además me pierna lo Foxy por aquí sí que candy, venga, crack candy la oficina está bonita con las estrellas sí creo que los vídeos sean eh, tengo sean cortos y cortos, pero en 3D, ¿sabes? sí ahí porque antes creo que los hacíamos muy largos, ¿no? los de Five Nights pues cosa mía no, que va que duraban ahí más o menos 15 minutos vale, eh, Blank, Blank ¿qué pasa con Blank? está a puntito está a puntito el caramelo está allá, ¿eh? me encanta, ¿eh? vale que raro que candy no haya venido ya, ¿eh? creo que está esperando super la ansiedad, ¿eh? ya, ya, ya no, no está tiene una pajarita, mira antes la tenía creo que antes no, ¿eh? sí, sí, la tenía qué bonito está a puntísimo me acabo de acordar en la cara en la cara de Blank tiene pintadas un poco curiosas está como el hombre morado aquí en la cabeza, ¿vale? en la parte izquierda un dibujo del hombre morado matando a un niño o pateando a un niño es que yo creo que el hombre morado de Five Nights también está en este juego o sea, dan pistas de ello al menos ya, pero es que también en la cara tiene dibujado a Freddy y pone chica y boxe pero eso es que es una versión alterna de él ah, pues si no lo sabéis la historia la historia la historia de Candice ocurre justo que justo después de que Freddy Fazbear cerrara cerrara después del incidente de pero Freddy Fazbear es del primer juego, ¿no? no, no del segundo vale, o sea es básicamente pasa mientras están cerrando el local de Final Freddy's 2, ¿no? o sea el lapso de tiempo que hay entre el Final Freddy's 2 y entre y entre que cierra y pasa bueno y remodelan o sea y ocurre el 1 en ese tiempo crean la hamburguesería de Candy Candy, Burgers and Pride se aprovechan, ¿no? de que se aprovechan es la competencia es como Burger King y Matón ese sería Burger King por el tema de que aquí creo que dan hamburguesa este Burger King y el Freddy Fazbear es Matón coño nada todavía le queda al Blank Blank es feo, ¿eh? pues sí pero feo pero bonito como Mangle ¿sabes cómo explicarlo? recordad apoyar la iniciativa Fan Fazbear no sé si tienen algún Patreon o algo, la verdad no sé cómo lo van a hacer pero vamos a hacer un hashtag supongo que ya habrá alguno ya de antes todo bueno Hashtag Fan Fazbear o como se llame la verdad siempre me confundo el nombre Fazbear Fanbear ahí uy a puntito venga venga ven a por mí cabrón este es Mordecai Rigby se me ha ido la olla se me ha ido la puta olla seguro se me ha ido la olla seguro se me ha ido la olla como hace 30 mil años vale Blank Blank puede estar ya no no yo tengo un sexto sentido tengo un sistema de defensa ancestral a ver ha hecho mucha calma aquí no debería todavía no que cabrón Blank en cuanto menos me lo espere va a hacer Blank seguro que en los últimos 3 segundos va a salir sale en los siguientes juegos es Blank en el 2 sale en el 2 en el 3 no porque en el 3 solamente sale Rat y Cat claro que lo me dice este es como la contraparte de Rat ah que 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 salido salido uff vale que escuche así en el último momento antes de cerrarla uff como que la contraparte de Rat no puede ser pues si porque ambos en Blank son como los destruidos no del estilo Spring Trap y Golden Freddy toma aquí está mi polla Candy vale a ver que nos cuenta la cinemodilla nos va a contar que está más cerca que hay algo nuevo la policía está investigando oh está en plan no 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 que le pasa tiene espasmos joder tío que metieron a los niños en la en la máquina claro aquí se desarrollará el siguiente juego no en plan no era en una fábrica el siguiente juego será la misma fábrica si es la misma vale entonces donde murieron los niños ahí estarán las almas de los niños realmente no o no sé porque las almas de los niños este juego supongo que estarán en el en el candy normal pero como se llama el guardia protagonista de estos juegos en todos los juegos vale siempre tenemos una protagonista es un mujer es Mary Smith Smith ¿por qué se llama Smith? como Mike Smith no sé puede ser una casualidad o decir el tipo que es de su misma familia pero no creo porque no creo que intercambien el canon tanto yo creo que básicamente cuando lo pasen a consola tendrán que desaparecer completamente cualquier cosa o referencia a Five Nights o Pathbear en este juego no creo porque el remasterizado va a ser subido a consolas y el remasterizado ya es esto y ya salen cosas de Pines of the Dead 2 aunque van a cambiar poquitas cosas en el remasterizado a consolas pero no sé si van a cambiar cosas como el periódico que sale la canon pero claro tendrían que hacer que Mike Smith o sea no es hermano o familiar de esta tipa casualidad aunque no gustaría más que fuera una realidad alterna un mundo alterno así podrían decir que que esa chica es la versión de Mike de este universo y que Rat es la versión del hombre morado de Smithup de este universo pero bueno nos vemos en el siguiente ¡Gracias!